Eva Longoria es una de las famosas más activas a nivel deportivo en sus redes sociales. Ha creado retos y rutinas que durante la cuarentena ha adaptado para hacerlo desde casa, compartiendo con todos los usuarios un estilo de vida y un cuerpo que tú también puedes lograr. Aureli nos enseña los ejercicios de Eva Longoria para lograrlo. ¡Y dale vuelta! ¡Bienvenida Aureli! ¡Qué hermosa! Muéstranos por favor la rutina de Eva Longoria. ¡Qué bárbara! ¡Entrenándola y toda la cosa! Sí, es divina. Pasan todos los consejos, todos los secretos. Pero antes de empezar el saludo, amigos del deporte y del entretenimiento, ¡Bonchilú! Listo, correcto. Hoy les voy a enseñar los ejercicios favoritos de Eva Longoria. Lo único que vamos a necesitar es una toallita. Ok, miren, sin miedo los ejercicios que acaban de ver son los que hicimos el sábado pasado. Es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es abrir las piernas a la altura de los hombros, ¿de acuerdo? Con mi pierna derecha voy a ir hacia atrás, en desplante, correcto, regreso, posición de sentadilla, bajo aquí y vamos a abrir las rodillas hacia afuera. ¡Ay, Dios mío, Eva! ¿Cómo hará esto? Vamos a hacerlo diez veces con cada pierna. De nuevo, voy hacia atrás, deslizando mi pie, regreso en posición de sentadilla y abro las rodillas hacia afuera. ¡Ay, cómo se sienten! Venga, vamos con un poquito más de ritmo. ¿Les parece que te pongo la dieta? ¿Eva Longoria? Come súper bien, prepara unos roles de canela que, uff, te mueres. Que los quema con este entrenamiento. Que los quema con este entrenamiento, correcto, vamos. Aurelí, te tengo que decir que va a Longoria era mi crush desde que tengo 15 años. Dile algo bonito sobre mí, por favor. Ay, por supuesto, es aún más bella en persona. Que te vea haciendo su rutina. Les juro que es aún más hermosa en persona. Todos la queremos mucho. Cambiemos de pierna, ¿les parece? Listo, vamos hacia atrás, una vez más. Hacia atrás, regreso, sentadilla, abro las rodillas, nos ponemos de pie y de nuevo, 10 repeticiones de cada lado. Está buenísima. Oye, qué sencillo, con una toalla, es así de fácil en casa. Muy bien, ahí en la parte superior. Y si le quieren agregar dificultad, lo único que tienen que hacer es colocar una banda elástica justo debajo de sus rodillas. Háganlo en casa, así de sencillo, con una toalla. Y hay que hacer ejercicio con los niños. Pónganse las pilas. Exactamente. Eva Longoria, ahí te encargo tu toalla. Aquí me la quedo yo. Te queremos. Gracias, Odelí. Y de una favorita. Y nos vemos. ¡Viva, Odelí. Vive, hoy, 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 ríe, hoy, hoy, hoy. Canta, hoy, hoy, hoy. Porque vive solo, hay una. Vive, hoy, hoy, hoy. Sueña, hoy, hoy, hoy. Baila, hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Gracias por ver el video.